Prosodia, Discurso y Lenguaje Buenos días, mi nombre es Ana y hoy quiero compartir con ustedes algunos tips para que nuestra comunicación sea más efectiva y eficaz. La comunicación es innata a los seres humanos, resulta de la interacción con el contexto y con otras personas, que durante esta explicación llamaremos interlocutor. Recordemos entonces que la prosodia estudia los rasgos sonoros, por lo que permite establecer la correcta pronunciación y acentuación de las palabras. ¿Te imaginas si no la utilizáramos? Nuestro sistema de comunicación sería un caos, porque el significado y significante atribuido a una palabra perdería sentido, aún estando en un contexto determinado. Ahora bien, el lenguaje nos permite expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra, por lo que nuestro discurso se vuelve más competente cuando instauramos una intención comunicativa en relación con nuestro interlocutor o nuestro público objetivo. Recuerda, el lenguaje nos permite a través de diferentes sistemas interactuar con los otros, por lo que los signos orales, textuales y gestuales tienen un poder imperante en el uso de la palabra.